Hola que tal, muy buenas tardes, que bueno que nos acompañan en este recorrido de nuestro pulso regional, con muchísimo gusto se de la tarde 7 minutos, hoy es 4 del mes de julio, les saluda en nombre de todo el equipo, arroba JR Bertorelli, nuestras redes sociales a la disposición de ustedes y también recordándoles eutvnet, arroba eutvnet, siempre para conocer sus opiniones, para intercambiar informaciones y para estar al tanto de lo que ustedes piensan y opinan a través también de esas redes en esta ventana de libertad. Hoy por cierto, en el último encuentro que vamos a tener, ustedes y nosotros, al menos de mi parte, pues hasta hoy estoy elaborando aquí en eutvnet, es una decisión que ya habíamos tomado días anteriores y agradecemos públicamente de hecho la oportunidad que nos han brindado en estos más de 3 meses, desde mediados del mes de febrero, primero con todas las contingencias de las manifestaciones y luego, bueno, con el tema ya llevado a cabo de nuestro pulso regional, muchísimas gracias Alfredo Llanes, a todo el equipo de eutvnet por habernos ofrecido esta oportunidad. Antes de despedirnos, por supuesto, les llevamos nuestro capítulo de hoy, bien cargado, con mucha información, lamentamos, por ejemplo, para la gran comunidad colombiana que hace vida en nuestro país, el hecho de que su selección no pudo contra este todopoderoso que es Brasil y cayó 2 a 1, de manera que ya hay una de las semifinales definidas, Alemania y Brasil se enfrentarán por un cupo a la final, queda la otra todavía por definirse, apenas 6 juegos nos separan del final de este Mundial Brasil 2014. Volvemos a nuestra realidad y nos vamos hoy al Estado Vargas, de hecho nos acompaña Miguel Maliotakis, él es concejal del municipio Vargas, coordinador regional de Primera Justicia y comenzó vinculando su carrera dentro del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, el núcleo litoral, con lo que fue entonces también su despegar político. Gracias Miguel por acompañarnos. Agradecido con ustedes por la oportunidad. Igualmente. Ahí, y lo hemos venido mencionando, creo que podemos comenzar por allí, más allá de la realidad del Estado Vargas, que por supuesto no la vamos a dejar por fuera, hay una iniciativa de Primera Justicia que ya tiene años, años realmente. Bueno, y es importantísimo, lo hablábamos casualmente ayer, el tema del primer empleo es un motor interesante, importante, en países que están en alguna recesión, que hay una crisis de estabilidad, genera un ver hacia el futuro, te asienta, te da ese sentido de pertenencia como joven, saber que hay una puerta que se abre, que hay unas herramientas que se tienen para no solo el primer trabajo luego de que graduaste, sino incluso para conseguir un trabajo mientras estás estudiando, que es realmente importante. Y a veces es sumamente difícil terminar una carrera universitaria, más allá de que en la Simón Bolívar, en la Central, en muchas otras, sea gratuita la inscripción, la matrícula, es costoso, pues, por la inversión del tiempo, sin duda. Entonces, adelantanos, ¿cómo va esto? ¿Le van a parar pelotas, literalmente, como se dice coloquialmente en la Asamblea? ¿Cómo vamos? Porque ahora vemos que el PSUV como que tiene su propia ley de primer empleo. Fíjate, nosotros estamos, lo que me corresponde a mí como consejero del municipio de Vargas, nosotros estamos impulsando un proyecto de ordenanza de ley de primer empleo, para que la alcaldía del municipio de Vargas sea la encargada, en primer lugar, en realizar ferias de empleo para lograr esas nuevas contrataciones o abrirle una puerta a esos nuevos graduados del estado de Vargas. Y, en segundo lugar, que le dé algún tipo de incentivo fiscal a las empresas para que existan esas contrataciones. Porque la triste realidad para la juventud venezolana del día de hoy es que existe una cadena viciosa, donde para conseguir empleo nos piden, por lo menos a los recién graduados, mínimo cuatro años de experiencia. Entonces, no tiene los cuatro años de experiencia porque no ha conseguido empleo y no ha conseguido empleo porque no tiene los cuatro años de experiencia. O sea, es un círculo vicioso que existe en ese momento. Y no hay incentivo de parte de las empresas también. No hay incentivo. La carga laboral se hace cada vez más pesada, es más comprometido, literalmente, para cualquier emprendedor. Nosotros estamos realizando esta propuesta del proyecto de ordenanza en todos los municipios donde tenemos presencia de concejales, tanto de Primera Justicia como la unidad, porque se le ha entregado a todos los partidos que hacemos vida dentro de la unidad, para ver si de esta manera podemos impulsarlo. Y que esa ley que estaba en la detalle del 2011 en la Asamblea Nacional sea aprobada de una vez, pero aprobada con los términos de condiciones que nosotros en un principio propusimos, pues pusimos en la mesa. Yo tengo aquí unos cuadritos, ojalá que se puedan ver en cámara. Sí, sí, vamos a intentarlo, doctor. Que son unos cuadros comparativos sobre la diferencia entre la ley que está proponiendo Primera Justicia del 2011 y la ley que están proponiendo ahora ellos de manera desesperada. En primer lugar, la nueva ley para el fomento del empleo joven y las madres con hijos en edad escolar. En el caso del PSU, ellos están proponiendo una reforma a la ley del régimen presentacional de empleo. Nosotros estamos proponiendo incorporar a jóvenes sin experiencia a empleos formales y a las madres. En caso de ellos incorporar a las funciones del Instituto Nacional de Empleo. Nosotros, en nuestro cuadro, promueve el aumento de la nómina entre 5 y 10% de forma voluntaria y ofrece beneficios fiscales a la empresa. No te obliga. En el caso del PSU, obliga un aumento de nómina de un 2,5% para todos los empleadores. Está clarito, miren, en ese gráfico está clarito qué es lo que quiere el PSU. Y te lo digo en dos platos. Voten por mí. Eso es básicamente, ¿no? Totalmente. Es como un bozal de arepa. Que en definitiva no es si vamos a estar mejor o no vamos a estar mejor, sino, bueno, cortoplacismo. Y seguir un poco con el gran discurso que ha mantenido el gobierno. Por ejemplo, se ve abajo, ¿no? El empresario es malo o malote. Nosotros somos buenos. Totalmente. Aquí se evidencia. Aquí se establecen rebajas fiscales con el objeto de promover el empleo joven. Mientras que la parte del PSU, la nueva ley que ellos desencabetaron y intentaron acomodarla, es que el patrón no tiene la carga completa del costo que genera. Ahí se ve la diferencia en los dos modelos que nosotros no sé si la cámara lo lleva. Sí, sí, ahí vamos. Si quieres yo lo voy leyendo entre... Ok. Y va por el rubro número dos, ¿no? Establece rebajas fiscales con el objeto de promover el empleo joven. Vente un poquito más hacia este lado. Que verlo, como uno lo ve al revés, no es tan fácil. Mientras que el PSU propone que el patrón no tenga la carga completa del costo que genera esta modalidad de empleo sin ayuda del Estado. Ustedes proponen la entrada en vigencia, la ley de norma inmediata, o mejor dicho, en forma inmediata y con seguimiento a través de las reuniones trimestrales hasta por dos años. El PSU, una entrada en vigencia a partir de un año, luego de su publicación en caseta oficial. Aquí se evidencian dos modelos distintos de gobierno. El modelo que nos ha llevado hasta la realidad que tenemos los venezolanos el día de hoy y el modelo que nosotros estamos proponiendo, que es un modelo, como muy bien lo ha dicho el gobernador del Estado Miranda y nuestro gran líder Enrique Capriles, un modelo progresista, que incluya a la empresa privada de una forma obligatoria, no de una forma como una especie de mandato obligatorio, sino que de esos incentivos para que la empresa privada junto al gobierno pueda generar ciertas políticas que le traigan beneficios. El gobierno pudiera perfectamente seguir en nuestro país ejemplos como el de Ecuador, que además es de izquierda, amigo del presidente fallecido, no chocaría tanto, pero no, el gobierno se empeña no por ese, porque ese es incluyente, ese no maltrata al empresario ecuatoriano, al revés. A pesar de que tiene muchas críticas con el tema de la represión, de la libertad de expresión, pero mantiene unas políticas económicas distintas. Bueno, ahí está una parte. Y por la otra, bueno, lo que busca el gobierno es lo de Cuba. Eso es básicamente, el Estado es todo y es nada. De eso no nos ha quedado ninguna duda. Y bueno, la presencia ahora de este señor que viene a asesorarnos económicamente, lo que genera es más alarma que tranquilidad en los venezolanos. Es lo que tiene que generar. Es lo que viene a asesorarnos y con base a qué experiencia. Bueno, hablará de que son 55 años de bloqueo, que ellos no han podido levantarse nunca por el bloqueo, que ya a pesar de que el bloqueo y el bloqueo del imperio, es más un esquema netamente ideológico, siempre político, que buscar una solución pragmática. Totalmente. Bueno, pero esa es una realidad que hoy tenemos, sin duda. Ahora, ¿cómo lo ves ahí en Vargas? Porque yo siempre le comento a la audiencia que a veces somos injustos con los electores varguenses, ¿no? Y pensamos en un Estado tan golpeado, tan olvidado, tan desvencijado, maltratado literalmente. Sobre todo que ha sido uno de los Estados donde más se ha prometido y menos se ha cumplido. Nosotros estamos cansados de ver láminas, de ver animaciones 3D, del paseo Macruto, el segundo viaducto, la otra autopista, toda la reconstrucción del Estado. Una otra cosa es que la administración de la esperanza a través del reciclaje de propuestas. El reciclaje de proyectos. Bueno, conversábamos antes de empezar el programa sobre el tema del teleférico de Macuto, que es un tema, bueno, es una insignia para todo político de gobierno que ha hecho campaña en Vargas para la Asamblea Nacional, el fallecido presidente Chávez en el 99. De hecho, fue la primera promesa que hizo el presidente Chávez en el 99 en la campaña presidencial fue la reactivación del teleférico de Macuto. En el 2006, el ministro en aquel entonces, Alejandro Fleming, prometió que estaría listo para el 2012. En el 2012 se dijo que para el 2013. Hasta hace unos pocos meses que vimos al ministro Izarra con unas maqueticas. Pero bueno, hasta ahí llegó. Tú pasas hoy por el barrio teleférico y eso es solamente un depósito humano donde hay indigentes. Es un espacio donde lo que se comercia son estupefacientes, donde se consigue un nido de delincuencia. Huevas para delincuentes. Eso sube un poquito más o baja de Caracas a Macuto y ve después el monumento a la desidia porque está colgado el carrito en el cable todavía. Incluso están allí. Con respecto al tema electoral, yo sí siempre, sobre todo en las redes sociales, he percibido esa, quizás es la manera muy cruda de juzgar a los barrienses. Esa es la realidad del opositor que tuitea. Yo le pido a todos los que nos escuchan que realmente entiendan que el pueblo barriense es un pueblo muy noble. Es un pueblo que además depende un 76% del empleo público, de lo que es el gobierno, la gobernación, nuestros maestros. Y bueno, lo que sí ha sabido hacer el gobierno muy bien durante estos 15 años es llevarle al chantaje emocional, llevar a la gente a ese chantaje. Primero con la pérdida del empleo. Nuestros maestros los agarran en reuniones y les dicen que saben por quién votan, que no se atrevan a arriesgar su empleo. Sí, 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 seguro. Yo, yo hablo de los maestros en la alcaldía y o gobernaciones, pero en el tema de Vargas hay que sumar que los grandes empleadores son el puerto, el aeropuerto, el sector aduanero. El sector aduanero. Ahorita están muy molestos con el gobierno, por cierto, porque ya aprovechamos con ellos hace un par de semanas. Por la creación de Corpo V. Bueno, se malinterpreta el gobierno, como siempre hacen, que crítica es sinónimo de traición. Sí. Qué grave, ¿no? Imagínate un gobierno que no se pueda criticar. Que no se pueda criticar desde ningún ángulo y que toda crítica, además, por todo el escenario político que hay en Venezuela. No, claro. Por todo el escenario político como se ha desenvuelto en estos últimos meses. Bueno, cualquier protesta pasa de ser una protesta social a ser una catalogada guarimba. Sí, sí, seguro. Ya no hay protesta social en Venezuela. Ya la gente no se queja por el agua. Y viene además de un complot del imperio. Sí, del imperio. Para militar. El mismo chantaje, el mismo cuento. De la tradición. De la tradición. Y además son drogadistas. Yo creo que, sí. Yo creo que el peor daño que le ha hecho el gobierno al país ha sido generar esa sociedad de cómplices. Con el tema del teleférico, me gustaría resaltar en lo que es la primera comuna de Barra. Ok, vamos a hacerlo con más tiempo. Luego que identifiquemos, por favor. Miguel Maliotakis está con nosotros hoy, concejal del municipio Vargas. Sus redes sociales es tal cual su apellido. No tuvo inconveniente para buscarlo. No había mucho. Maliotakis. Hay uno, hay uno, hay uno. Y por eso es que tiene el guión bajo al final. C con doble L y K Maliotakis. Ya venimos en nuestro pulso regional a través de EU TV. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.